La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola, un saludo especial para todos aquellos que nos escuchan y nos ven a través de Radio Natividad. Hoy la palabra que la Iglesia nos presenta es el Evangelio de Marcos 8, del 11 a 13. Y nos habla específicamente de algo como un signo. La gente que estaba ahí alrededor de Jesús nos habla y pidiéndole al Señor, Señor, queremos un signo. Jesús se molesta un poco y dice, ¿qué más signo? ¿Quieren otro signo? Y es verdad. Jesús se molesta con esa gente. Es como una actitud de molestia porque la gente pedía un signo. Y lo que no se daban cuenta aquellos hermanos eran que tenían al mayor signo, la mayor presencia, y era el mismo Jesucristo en medio de ellos. Eso también nos puede pasar a nosotros en cualquier momento. Y es que buscamos quizás ver otras cosas, quizás buscamos ver otras cosas que la Iglesia no nos presenta, que el Evangelio no nos presenta. Buscamos verla en otros lugares, como por ejemplo cuando buscamos brujería, hechicería. Queremos ver cosas extraordinarias y resulta que tenemos lo vivencial, la misma presencia de Dios en nosotros. ¿Y qué es ello? La palabra de Dios. ¿Qué es ello? Los sacramentos de la Iglesia. ¿Qué más? Podemos nosotros encontrar la misma presencia de la palabra de Dios en nuestras vidas, las obras de caridad. ¿Qué mayor signo que ese? Hermanos, la invitación es que no andemos buscando aquello que la Iglesia o la misma palabra no nos ha mostrado todavía. Lo que debemos creer nosotros como cristianos católicos es lo que nos enseña la Iglesia a través de la sagrada tradición fundamentada en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, Dios les acompañe y que en todo momento su bendición sea derramada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.